Así es, Karol, los dos hermanos comenzaron el día en la cárcel y sin derecho a fianza, acusado en las últimas horas de asesinar a Joseph Melgoza, de 30 años, en la fiesta de su propia boda. La policía dijo que Melgoza sufrió un fuerte golpe en la cabeza. Murió en el centro médico Chino Valley, y Ronnie y Josué Castañeda Ramírez, de 28 y 19 años respectivamente, presuntamente lo asesinaron con un bate de béisbol y agredieron a dos personas más durante el evento. Las autoridades continúan investigando el motivo de este ataque, ya que la familia asegura que nadie en la recepción conocía a estos agresores. En el lugar que se supone se celebraría uno de los días, pues claro, mucho más felices de sus vidas, se llevó a cabo una vigilia. Las sillas, las mesas y las flores del montaje de la boda fueron puestos alrededor de fotografías del novio. La esposa, Esther Bustamante, convertida ahora en viuda, dijo lo siguiente. Escuchamos. Yo todavía no lo puedo creer y siento que estoy soñando y me voy a despertar. Yo quiero saber por qué lo hicieron. ¿Por qué le quitaron la vida a él? ¿Por qué tuvieron que hacer eso? Yo no lo entiendo. ¿Qué no tienen corazón? Joseph deja una niña de 11 años quien había sido la encargada de llevar los anillos a la ceremonia. Esther promete cuidarla y protegerla por el resto de su vida. La familia actualmente está tratando de recaudar fondos en GoFundMe para pagar los servicios funerarios. Caro y Borja, la próxima audiencia de estos presuntos asesinos, quienes se declararon no culpables, será el 24 de diciembre. Gracias por ver el video.